Tras una persecución a pie, carabineros pudo atrapar a tres delincuentes que escapaban nada menos que con una caja fuerte que habían robado desde un hogar en la comuna de Quilicura. Está abierto, ¿no? Está abierto. Volvería a la gerente del prestado de los estudios. Era una persecución a pie de un carabinero en medio de un sitio heriazo intentando atrapar a los trece delincuentes que minutos antes habían ingresado a una casa de la calle Quinta Malí en Quilicura. Parece que alguien les había dado muy buen dato. Corrían con una caja fuerte, con dinero en efectivo de un préstamo que la víctima guardaba. Sí, con plata. ¿Y cuánto plata era? ¿Efectivo? Eran dos millones y algo. Mira, yo me entré por los vecinos porque yo no estaba. Ellos entraron por el ruido fuerte de vidrio, estruendo, paso fuerte, correr. Diligencias obtenidas a través de testigos, quienes le entregaron a personal de la sección de investigación policial de carabineros de la unidad vestimentas y características físicas, iniciándose un seguimiento de infantería. ¿Está abierto, no? ¿Está abierto? El aviso oportuno, sumado a descripciones claras de quienes se trataba, permitió una respuesta inmediata de la policía. Además que los vecinos se los habían visto incluso caminando con la otra parte del botín, que luego se recuperó por completo. Se robaron un plasma, se robaron plata, joyas, tablet. A campo abierto pensaron que librarían, pero hasta allí les llegaron las ganas. Rodeados, no les quedó más que al suelo manos atrás, si hasta los fieles amigos del cuidador del terreno eran parte del procedimiento. Rodeados, no les quedó más que al suelo, no les quedó más que al suelo, no les quedó más que al suelo. Se les formalizó por robo el lugar habitado, en una audiencia a puertas cerradas, donde 12 de ellos recuperaron su libertad. Macaya Muñoz quedó con firma mensual en un cuartel policial, y el menor de 17 años tendrá que acudir a un programa del Cename.